El cabeza de falo le dicen El cabeza de falo le dicen El loquillo No, él está casado Y lo quiero saludar Entre otras cosas porque ya más adelante Se va a dar cuenta porque me tiene el carro Don Bayron Manuel Muy buenos días, Wilches Chevy Chevy, alíste me de carro que de carro Para entregar, chino Don Carlito, buenos días Qué pena que me voy acá alegando con este ayudante Que me levante, pero es que qué raco tan bruto Oiga, ¿por qué bruto? ¿Cómo era que ahorita para amor y amistad? ¿Cómo es que llama eso? Amigos secretos Para amor y amistad le regalaron Un colchón de agua y ahora se acuesta con chaleco Salvavidas El otro día pasó un carro recogiendo bobos Y se subió solito ¿Qué más, don Carlito? Uy, no me vaya a decir que usted me llama para lo de la entrega de su vehículo Porque ahí sí le tengo malas noticias, don Carlos ¿Cómo? Todavía no se le tiene listo el vehículo Todavía no está Manuela, hace más de seis meses dejé mi carrito Que es un cacharrito ahí de nada En el taller de WU Y siempre están incumplidos Pues no tengo ni idea ¿Qué ha pasado? ¿Cómo así? No, no, no ha pasado muchos meses No se me ponga el brinco Ni me ponga la queja, don Carlito Entienda que es que usted también me trajo ese carro más rayado Que cama de gato Y usted sabe que la latonería toma tiempo Además, mire, don Carlito Estuvimos aquí con todos los expertos del taller Buscándole y buscándole el motor a ese vehículo Y tratamos y tratamos con todos los mecánicos acá del taller Pero la verdad, le hemos mirado en ese baúl y miramos a esa parte delante Y nada, que le encontramos el motor No, 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 momentico Usted puso a Chevy en esas a su asistente bruto No, 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 vea, no puede ser posible que ustedes que trabajan en un taller de mecánica que son reconocidos a nivel nacional incluso, no sepan que los Volkswagen tienen el motor atrás, atrás. Ay, pero si ve, Chevy, yo le dije que todo lo de Don Carlito Viral no es por detrás, que se nos ha de caso, chico. Ay, Diosito Santo. Bueno, bueno, en serio, hagamos una cosa, dejemos así, ya que sabe que el motor lo tengo atrás, porque la V, corta en alemán es una F, Volkswagen, fuck you. Bueno, entonces ya que sabe de dónde está el motor, espero que ahora sí me lo vaya a entregar muy pronto y más bien de unas recomendaciones a todos nuestros oyentes de la calle de calle, que han doblablemente si es punto uno de la mandama sobre cómo mantener muy bien sus vehículos, ¿no? Pero claro que sí, Don Carlos, el día de hoy mi recomendación trata sobre esas personas que a veces se obsesionan con el tema de los vehículos porque hay personas que se obsesionan con los carros por eso voy a dar un top, unos tics para que usen unos tics, así como los de Lianis y Garrida, unos tics no, esos son tics le voy a dar unos así como unos señalamientos para que usted aprenda a descubrir como los de Memoros y usted aprenda a saber si está obsesionado o no con los carros por ejemplo, primero, si usted cuando quiere motivar a la gente le dice bueno muchachos, metámosle quinta usted está obsesionado con los carros por ejemplo, si en lugar de un cristo, usted lo que tiene es una cruceta en la cabecera de la cama usted está obsesionado con los carros por ejemplo, si usted aseguró a sus hijos contra hurtos y daños a terceros, es porque usted está obsesionado con los vehículos y lo más importante si usted cuando conoce a una vieja lo primero que le mira es que tenga buenos airbags delanteros y atrás un bumper ancho y un exhausto resistente es porque usted está obsesionado con los vehículos Don Carlitos, mis recomendaciones para el día de hoy pues me deja trabajar porque es que estoy acá ocupada en el taller hasta luego, hasta luego Don BMW ¿qué tal el personaje? que es el personaje que un�